Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma y este es mi canal Alma Vida y Salud, en el cual aprenderemos a usar aceites esenciales para mejorar nuestra vida. Hoy hablaremos del aceite esencial de limón. Si te sientes confundido, que eres una persona tóxica, niebla mental, sentidos opacos, compulsivo, absorbente, energía negativa, fácil de influir, emocionalmente tóxico, confundido. El aceite esencial de limón es para ti. Ayudarte con tus emociones. Bueno, aunque déjame decirte que si tú no te sientes así, tal vez conoces a alguien, porque bueno, así somos los humanos. Vemos primero los defectos en la otra persona que nosotros, pero recuerda que dicen que los demás son nuestros espejos, que cuando alguien nos molesta porque tiene una actitud que nosotros no lo podemos sobrellevar o lo sentimos muy marcado, ese defecto en esa persona, es un reflejo de nosotros y nos tenemos que voltear hacia nosotros para ver qué parte de nosotros está actuando de esa forma a que juzgamos para así cambiarlo en nosotros primero. Así que aprendamos a usar el aceite de limón y así mejorar nuestra vida. Y claro, la vida de los que nos rodean, porque si cambiamos de actitud, cambia nuestro mundo, pero todo empieza con nosotros. El delicioso aroma cítrico del aceite esencial de limón ayuda a mejorar la capacidad de concentración. El aceite esencial de limón es de gran ayuda para los niños ahorita que están tomando clases desde su casa, ya que estar frente a la computadora por varias horas les cansa o les aburre. Yo pongo en mi difusor tres gotitas del aceite esencial de limón y tres gotitas del aceite esencial de menta durante que mi hija está tomando clases por internet. También le pongo la mezcla Intune, que es la mezcla del enfoque. Esta mezcla le ayuda a mantener la atención. Y bueno, pues a ella le gusta mucho porque debo confesar que el primer día que ella tomó clases a mí se me olvidó poner el difusor hasta que yo la vi que ella estaba bostezando, que estaba ya inquieta, estaba moviéndose mucho en la silla, girando la silla, jugando. Ya no estaba enfocada porque ya estaba aburrida. Fue cuando yo puse el difusor y le puse estos aceites y también le puse la mezcla. Ella se sintió luego, luego despierta y le gustó mucho eso. Así que ella ahora siempre se acuerda del difusor. Si yo no me acuerdo cuando voy a empezar la clase, ella me recuerda que le ponga el aceite, le ponga el difusor. El aceite esencial de limón ayuda a estar presente y enfocado en una sola cosa a la vez. El aceite esencial de limón disipa la confusión y otorga claridad. También contrarresta la fatiga mental debido al exceso de estudio o lectura. Cuando estás trabajando o haciendo un proyecto y necesitas un impulso para poder terminar, el aceite de limón es de gran ayuda. Justo ayer estaba yo ya muy cansada por la noche porque estoy tomando clases igual por internet, pero la persona que nos da clases es de México. Así que son dos horas de diferencia. La clase empieza a las 8 en México de la noche y aquí en donde yo vivo ya son las 10. Entonces a esa hora ya me siento cansada de todo el día, pero necesito estar enfocada. Entonces ayer saqué mi difusor y puse mis aceites y yo como si me sentía con mucho sueño y muy cansada, me lo acerqué mucho y se veía en mi cámara que estaba yo con un humo, con un vapor. Y me preguntan que qué es eso, que si no me mareo con ese humo que está tan cerca de mí. Y les digo es que no es humo, es vapor. Y ya les expliqué que tenía los aceites esenciales y es un difusor y eso me ayuda a mantenerme despierta y enfocada. O si estás estudiando, trabajando, te sientes ya muy cansado, pero necesitas ese impulso para poder terminar esta mezcla de menta y limón en el difusor es de gran ayuda. El aceite esencial de limón es especialmente útil en esos casos de problemas de aprendizaje. Ya sea que se tenga dificultades para concentrarse o se siente incapaz de aprender, el aceite esencial de limón aclara los juicios que uno tiene sobre uno mismo como este soy un tonto, no soy buen estudiante, yo no puedo. Bueno, pues el aceite esencial calma esos miedos, ayuda a quitar esas inseguridades mientras restaura la confianza en uno mismo. Ya que el aceite esencial de limón te inspira a restaurar los sentimientos de energía, felicidad y confianza. ¿Cuándo debes usar el aceite esencial de limón? Pues cuando te sientas confundido, cuando tengas problemas para enfocarte, cuando sientas fatiga mental, cuando tengas o sientas falta de alegría y de energía, problemas de aprendizaje o te sientas culpable. Ya que el aceite esencial de limón te ayuda a estar enfocado, a sentirte con energía, claridad mental, alerta y te ayuda a que tengas una sensación de alegría. ¿Con qué aceites puedes combinar el aceite esencial de limón? Bueno, pues este aceite lo puedes combinar con el aceite esencial de romero, de eneldo, de menta, con la mezcla Sunny Citrus o con la mezcla Intune. También puede ser con mandarina verde. Gracias por ver mi video y regálame un me gusta para saber que este video te gustó. Y si conoces a alguien negativo por ahí que sientas que le hace falta usar el aceite de limón, comparte mi video. Y no olvides suscribirte para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos. Bueno, pues gracias por verme y nos vemos en la próxima.